Hoy es viernes de Mil Aventuras y nuestra querida Mila Velásquez nos llevará a conocer la quinta Montes Molina que como ha sido heredada de generación tras generación, conserva muchas reliquias y ahora es un museo. Hola, muy buen día, por ejemplo. Hoy visitaremos la Casa Montes Molina. ¿Me acompañan? La majestuosa Casa Museo Montes Molina se ubica en Paseo Montejo y en la zona turística de Mérida, Yucatán. Fue construida en 1902. Hola, Lema. Hola, ¿Lista para tu Mil Aventuras? Sí. Bienvenida a la Casa Museo. Gracias. Es una casa muy antigua, tiene 120 años. Se terminó de construir en 1902 y perteneció a este señor que se llama Abelino Montes Linaje. Él es abuelito de la actual dueña de la casa. La señora tiene 90 años y conserva la casa como la vivieron sus abuelitos. Son sus decorados y muebles originales de hace más de 100 años. El señor Abelino era español y él llegó aquí muy chico, así como estás tú, a venir aquí a vivir a Mérida y se dedicó a hacer negocios. Y así hizo toda esta fortuna y pudo comprar todos estos objetos que estás viendo. Y su esposa fue María Molina. Ella sí era yucateca y era hija de un importante político de aquí de Yucatán, que inclusive fue gobernador en un tiempo. La señora María dedicó su vida a hacer obras de caridad. Esta casa que estás viendo se ha pasado entre generaciones de la misma familia y ahora es de una nieta, que es la señora que te comento, que tiene 90 años. Entonces todo lo que ves aquí es traído de Europa en su mayoría, de Francia, de Italia. ¿Cuál es todo lo que hay aquí? Pues esto vale, ya se tiene que pedir en millones de dólares. Esto es muy valioso, pero no solamente por el valor monetario, sino por el sentimiento que lleva. Todo esto que estás viendo lleva muchos recuerdos de una familia que ha vivido tres generaciones aquí. Entonces lleva pasando años y años. Y es la única casona en la ciudad que se mantiene en su estado original, con los muebles de la época. ¿Estos vivían en esta casa? ¿Cómo la mantenían? En esta casa vivían los papás, que es Abelino y María, y sus siete hijos. Y entonces la mantenían a través de un negocio que era vender en Eken. Eken es una planta. Y en esta planta se hacían cuerdas para barcos. Entonces esas se mandaban a Europa. Y hay objetos de plata. Estos son los peines con los que ellos usaban. ¿Eran ricos? Eran muy ricos. ¿Y eso qué es? Eso es un rastrillo. Es para que se corte la barba. No, pero esta cosita que... Ah, son las navajas. Eran con lo que le ponían a los rastrillos para cortarlos. Un lugar lleno de tesoros. De precio incalculable. Esas eran las muñecas. ¿A las que jugaban sus hijas? Sí, esas eran. Existían hace mucho tiempo. ¿Ya no existen esas muñecas? Aquí están esos juegos. Sí, vienen ahí. Vienen en familia, jugaban juegos de mesa. ¿Cómo que esa bolita qué es? Esta bolita es un dedal. Era cuando costuraban, se lo ponían en su dedo para que no se picaran con la aguja. Esta cosa. Y es también lo mismo de... son dedales. Sí, estos son perfumitos. Muchas gracias por este fin de aventura. De nada. Siempre van a ser bienvenidos aquí en la Quinta Montes Molina, la Casa Museo. Todos los niños son bienvenidos. Me portan para irme. Buenas mil abrazos. Hasta pronto. Un fuerte y cariñoso abrazo y saludo a nuestra querida Mila. Y ahora vamos con Orlando Urquia.